Muy buena tarde, los saluda Forros y Fundas Perú en esta oportunidad mostrándoles esta belleza, hermosura, única en su especie, la poderosa Honda Scooter 300. Ay, 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 no me diga más. A esta motito que le hemos hecho, señor Rafael. Hemos adaptado una cúpula cortaviento. En doble burbuja, con bases en acero, ¿no? Lindo, lindo. ¿Qué más le hemos hecho? Le hemos hecho unos cosapies abatibles. Bellos. En acero. Bellos. Pintados en negro mate. Hermosos. Una personalización de aros, pintura uretana, brillante. Ay, 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 lindo. Con estica reflexiva. Hermosa. Clásica, sin mucha cosa. Forradito en fibra de carbono. Ay, ay, ay. Vea. Algo sencillo. Lindo. Lista para las rutas. Scooter SH300. Bella, linda, hermosa. Ya saben, amigos, estamos ubicados en la avenida Aviación. 1504 al costado del Grifo Primas de Lóbalo Arriola, Lima, Perú. WhatsApp 997-741-883 o al 998-866-301. Por favor, respuestas más rápidas, llamar. Ya que las redes sociales y el WhatsApp están saturados. Y nos demoramos en contestar. Muy agradecido de antemano. Los esperamos. Gracias. Bendiciones.